Bueno, venga, empecemos. Comparto la pantalla. ¿La veis? Es la factura ahí. Ya. Ya, con vosotros ya como si estuviésemos en casa, ¿no? No escondamos las carpetas ni nada. Vale. Dos cosas antes de empezar. Una, en principio, el bloque como de clases online acaba a finales de febrero, ¿de acuerdo? Pero vamos a alargarlo un par de meses más, ¿vale? Qué guay. Como mínimo, porque quedan como... Y bueno, en principio la idea era haber ido como dando clases extras durante la semana, pero como vosotros por curro ya os resultaba difícil poner como un día fijo, pues poner como otras clases otros días y que os las pedieseis todos me parecía un poco injusto. Entonces, mejor seguimos todos los lunes, ¿de acuerdo? Para que lo sepáis. Entonces, eso nos da como más tiempo todavía para que sigamos currando y luego con las tutorías pues seguiremos igual. Luego, otra cosa que os quería plantear. La semana que viene, ¿no? Que es la semana del 2 al 8 de febrero. Dani, bien. La semana siguiente, la semana del 9 al 15, van a ser las jornadas de pantallas abiertas otra vez de la escuela online. Entonces, del 9 al 15 van a ser las de periodismo visual y del 16 al 22 las de Juli, las de fotografía, teoría y práctica. Entonces, las de periodismo visual van a ser tres días, 11, 12 y 13. El día 11 va a ser una presentación del curso, como hicimos al principio, o sea, que en principio ya sabéis cómo va la historia. El día 13 la idea es hacer algo como, queríamos hacer como un book jockey online o algo así, no sé muy bien cómo. Y el día 12 era como clase abierta o debate abierto o como estas cosas que hemos seguido haciendo estos meses. Entonces, he pensado que en vez de escribir, o sea, en vez de preparar otra cosa o preparar algo con gente de fuera, me molaría que el debate lo hicieseis vosotros. ¿De acuerdo? Entonces, pues que fuese algo nuestro, como una conversación entre nosotros sobre... O sea, como mola mucho que cada uno sois distintos, radicalmente distintos, como la izquierda radical, tenéis cada uno, pues una forma de sentir y de ver el mundo y de ver la fotografía distinta, que eso es una pasada. Y al final, pues hemos tenido como pocas opciones de debatir entre nosotros más que al final de las clases y luego estos días, pues luego los días que vayamos poniendo como de clase de conversación. Entonces, me molaría que hiciésemos como una conversación sobre lo que cada uno creéis que es o sería necesario para revitalizar el espíritu del periodismo visual. ¿De acuerdo? ¿Pero de qué manera lo quieres hacer? ¿Arrancas tú? ¿Nos conectamos igual? Yo soy como moderador, o sea, ayudar a poner orden de... pero cero intervención, cero, ni siquiera... ¿Pero nos conectamos a esto igual o como...? Claro, entonces la idea sería, pues el día 12, los que queráis participar, luego os lo mandaré todo por mail, pues me lo confirmáis, nos conectamos como a una clase normal, hago como la presentación, arranco sobre la pregunta y pues que os preparéis todos, pues dos o tres ideas, porque en el final si sois ocho o nueve, con dos o tres ideas que desarrolléis y vayáis hablando de ellas, ya ahí se van dos horas y luego que se conecten, pues si hay 20 plazas, pues las que sobren de nosotros, que normalmente las jornadas se suelen conectar 12 o 13 personas, pues que se conecte la gente que quiera a participar también de vuestra conversación. Muy bien. Muy bien. ¿Os mola? Marzo. ¿Sí? Inma, te veo tan seria que no sé... No está bien, está bien. Vale, guay. Dani también. O podemos. Hola, Noe. Que no te he dicho nada. O sea, pues os lo mandaré así de fácil. O sea, simplemente sin, vamos, sin que haya que preparar nada, simplemente apuntaos. El jueves 12 de febrero, pues sobre esta hora, sobre las 7, pues estar en casa y eso, conectarnos una hora, una hora y media y una conversación sin ninguna pretensión, sin nada. O sea, simplemente conversar sobre qué creéis, o sea, un poco pues el espíritu de las cosas que vamos hablando poco a poco en clase, pero que, pues que habléis vosotros y que con la gente que se conecte y que se genere como una conversación o un diálogo. Creo que puede ser súper guapo. Por fin. Ok. Pues dicho estas dos cosas... El 12 no hay clase, tío. El 12 no puedo. Ya empiezan... Nada, se lo acabo de ver. Nada, lo siento. Qué mierda. Más me encantaría. Pues... Cambia la clase. Tienes dos semanas. Vale. Ok. Inténtalo, inténtalo. No, no puedo, no. Da igual, luego hablamos, déjalo. Que se conecten los de clase. Pero bueno. Bueno, puedo invitarles. Me conecto desde ahí. Sí, te puedes conectar desde ahí y lo pueden ver. Así, pensando en online, joder. Ah, ah. Claro, pensar, aunque no puedas o puedes conectarte y que lo vean todos y que vean la clase y que vean el diálogo, ¿no? Luego me cuentas, porque hay una manera de conectarme por el móvil, ¿no? Sí. Porque igual, en un rato, o sea, me hace falta, no voy a poder estar todo el rato, pero si puedo estar un ratillo, sí. Me conecto y... Sí. Hablamos de cómo, o sea, de la parte técnica de cómo podríamos hacerlo, ¿vale? Ok. Pues venga, vamos a seguir con la clase del otro día, con la parte de arquitectura y control, porque quedo como la mitad por ver, ¿vale? Y creo que eran cosas súper guapas, que son como herramientas, cada una como autónomas, ¿no? La clase sería como una suma de cosas que puede parecer que no tienen como conexión, pero que en el fondo, como ideas y sobre todo como herramientas para vuestras cajas de herramientas, que eso lo hemos estado hablando mucho esta semana en las tutorías, son súper útiles. ¿De acuerdo? Entonces, para empezar, y con una nota de humor respecto a la vigilancia, y el otro día lo dejamos en la parte de We Are Data, ¿os acordáis? La web que había creado la gente de Ubisoft a raíz del videojuego de Watch Dogs, ¿de acuerdo? Y de cómo cuantificaban todos esos datos. Pues, hoy os quería enseñar, para empezar, esto que he encontrado en Villalba, en un cartel, o sea, un cartel pegado en una farola, que es, mírate en la foto, y es como un tío robando como un edredón y una lavandería, y luego como un texto que pone, tú que robaste el edredón y la lavandería, que sepas que tienes una denuncia en la Guardia Civil. Como ves, hay fotos y vídeos donde se te ve perfectamente. La Guardia Civil ya te ha reconocido. Y luego pone, si lo devuelves, retiraremos la denuncia. Madre mía, qué fantástico. Fijaros en el cartel, que es jodidamente sublime. O sea, como han pillado a un ladrón de edredones a través de la cámara de seguridad de la lavandería. Y los de la lavandería ponen como el display del programa, rollo con la batería que le queda a la cámara, con toda la movida. O sea, ha parecido superior. Entonces, para unir con esto, lo puse en el Facebook el otro día, pero no nos dio tiempo a verlo en clase. Os quería enseñar... Ah, esta no sé por qué la he cogido. Ah, vale, vale. ¿Veis mi pantalla, no, chicos? Sí. Vale. Os quería enseñar que la gente de Ubisoft, aparte del proyecto de We Are Data, han generado otro proyecto alternativo, como campaña de publicidad, pero que funciona como proyecto artístico, que sería como un poco la contraposición a la parte de We Are Data. En la parte de We Are Data vemos como, de forma visual, como los hackers en el videojuego verían como la interactividad de todos los elementos informáticos que están interconectados en la ciudad, y es como la parte terrorífica de cómo se puede utilizar eso. Y, en contraposición, han generado en la web chicago-altoctos.com, que ctos es como el nombre del sistema informático que interconecta todos los dispositivos electrónicos, han generado una empresa ficticia que se llama Blume, que nos vende, se supone que es la que nos vende de forma comercial, si fuésemos un gobierno, los alcaldes, la peña que lleva la ciudad, el departamento de policía, etcétera, los que venden y comercializan el sistema informático, ¿de acuerdo?, que conecta toda la ciudad. Entonces, os recomiendo que os metáis en la web, yo he hecho capturas de pantalla porque la web tiene un audio de fondo todo el rato, ¿de acuerdo?, de como una mujer, una chica que nos va explicando como los beneficios de contratar a Blume y que instalen en tu ciudad como el sistema CTUS, para controlar el tráfico, para controlar cualquier producto, o sea, la infraestructura del sistema de seguridad social de la ciudad, ambulancias, infartos, accidentes, cualquier problema que pueda haber, que pueda estar interconectado, estadísticas para cómo esa interconexión facilitaría la lucha contra el crimen, los beneficios que puede tener, ¿de acuerdo?, y es como una web guapísima en la que se han inventado como una serie de estadísticas como de ciudades en Estados Unidos que ya lo utilizan, los beneficios y los resultados que obtienen con el sistema, cómo hace que la ciudad funcione de una forma más eficiente, como mejora, pues, el control de la energía, la seguridad, el agua, el reciclaje, el tráfico, ¿vale?, es como... es una web guapísima. Yo creo que como proyecto me parece mucho más guapo y mucho más terrorífico que el de... que el de We Are Data, ¿vale?, porque de alguna forma es como... A ver, escritura... Dani... Eso está hecho con... No, es como... Está hecho para el videojuego, o sea, es parte del videojuego como una campaña de publicidad de la empresa que en el videojuego vende al gobierno esa tecnología, ¿de acuerdo? Entonces, ahí, fijaos como a través de la publicidad, o de una falsa publicidad, o de una campaña de publicidad generan como una pieza también que conciencia sobre... O sea, yo veo muy posible y creo que nosotros viviremos para ver eso y otras cosas bastante más terroríficas. O sea, veremos cómo aparecen empresas como esas que en el primer mundo, por supuesto, generan este tipo de infraestructuras técnicas y políticas dedicadas al control. ¿Vale? ¿Qué os parece? Pues, David está haciendo un trabajo... No, que no... Es un poco parecido a eso, para la alcaldía de Nueva York, mi chico David, trabaja haciendo páginas web de visualización de datos. Y el alcalde de Nueva York les ha contratado para hacer una... Una página más o menos así, en la que sólo él, o sea, sólo gente top de la alcaldía tiene acceso a información geolocalizada de datos. O sea, datos, por ejemplo, cuántas veces se ha llamado el SAMUR, más o menos, igual que eso. Cuántos... O sea, nivel de violencia urbana... Cosas así. Todo. En Londres ya hay un sistema CTOS funcionando, que lo utiliza la policía y hay como noticias de que... O sea, España ha contratado al MI5 para instalar como el sistema en Madrid y en Barcelona. Y están haciendo pruebas. Y ahora, toda esta campaña de terrorismo internacional... ¿Quién se ha conectado? De terrorismo internacional colectivo va a servir como excusa para que cedamos todos nuestros derechos de vigilancia a esta parte. Unido con... A ver, comentario... Ah, Álvaro, yo creo que me he caído. Bueno, unido con... Con esta parte, ¿conocéis este colectivo de SurveLine's Camera Players? No. Bueno, como siempre, todas las web y todo, luego lo subiré a la plataforma, ¿vale? Pero si queréis luego verlo estos días, o antes de mañana que lo suba, en notboard.org, aquí tenéis la web. Tenéis toda la web y como veis, tenéis como material que yo llevo varias semanas como viéndolo y todavía no he acabado la web, ¿vale? Entonces, es un colectivo americano, que yo creo que serán más de 150 personas, es brutal, que se realiza hacer acciones, mola muchísimo, y están conectados con el Instituto de la Autonomía Aplicada, que ahora, luego es otro proyecto que ahora os enseñaré, ¿vale? Y su filosofía, o sea, su filosofía o su credo es que luchan por la autodeterminación del ser humano independiente, ¿de acuerdo? Entonces, ya no hablan ni de países, ni de zonas, ni de regiones, sino que quieren la independencia del ser humano como persona física, y la idea de la independencia es que se independice de la vigilancia, o sea, lo único que hace al ser humano moderno que no sea independiente es la vigilancia y el control que tiene por parte del gobierno y por parte del Estado, ¿de acuerdo? Entonces, se dedican a generar una serie de acciones, pues desde principios de los años 90 hasta hoy en día, mola muchísimo porque realmente ves que hoy en día es como un tema súper puntero, y de repente ves a esta gente que en los años 90, con los primeros sistemas de vigilancia analógicos, ya estaban, o sea, ya eran conscientes de lo que venía, o sea, del futuro que venía, del recorte de libertades y derechos que acompañaba ese uso de la tecnología, ¿de acuerdo? Y generan piezas, esta es la siguiente, ¿vale? Bueno, generan piezas como estas, que son bastante guapas, ¿vale? Se ve mal, esperar, voy a ponerlo un poco más pequeño. ¿Veis más o menos? Sí. ¿De acuerdo? Entonces, lo que hacen es que seleccionan estamentos de control, o sea, comisarías, centros comerciales, ayuntamientos, bibliotecas, iglesias, o sea, centros en los que se desarrolla la vida en la ciudad y realizan acciones de protesta y de intento de concienciación sobre la existencia o la implantación de cámaras de vigilancia en esas zonas, ¿no? Entonces, he seleccionado esta acción que tienen, o sea, todo es bastante simple, realmente lo que hacen es muy sencillo, que es ponerse delante de las cámaras y hablar de por qué existen esas cámaras en esas zonas y por qué empiezan a implementarse en los años 90. Y tienen esta acción que es en las iglesias, que es, todas las acciones se llaman por qué las cámaras en determinados espacios y esta es por qué las cámaras en las iglesias. Entonces, pues, rollo de Dios no necesita vigilancia, ¿vale? Ahora rezamos a las cámaras como quiero que Dios me vea, ¿de acuerdo? Como algo súper, súper sencillo, ¿no? Que lo he seleccionado esta tarde cuando he visto esto, no un poco como punto como de humor de que en los años 90 de repente esta gente ve que empiezan a instalarse cámaras de vigilancia en una iglesia o en determinadas zonas que hasta ese momento, además, no tenían como muy sentido, ¿no? O sea, no tenían como mucho sentido. Y empiezan a plantearse el por qué y la razón de por qué esas grabaciones. Y hoy podemos ver como su mensaje de miedo, o sea, su mensaje de aviso era real. Y de repente como la lavandería de Villalba, que son dos lavadoras, o sea, no es que tampoco sea como una infraestructura especial, o sea, es un sitio con dos lavadoras que además solo funciona una normalmente, pues tiene como un sistema de vigilancia, ha habido un robo y de repente resulta que esa cámara funcionaba, ¿no? Que es como lo más increíble de todo, ¿vale? Ahora abro el enlace, ¿vale? No, ¿eh? Cuando siga. Entonces, esto lo quito. ¿Vale? De ahí, de esa parte, os quería presentar este proyecto que está vinculado al que acabamos de ver, el IAA, el Instituto de la Autonomía Aplicada, la web www.appliedautonomy.com, ¿vale? Aquí tenéis proyectos y vídeos para aburrir y además mola muchísimo porque todos son proyectos bastante... bastante analógicos. Dice Noé, el montaje de los grupos anarquistas en Barcelona tuvo como prueba una foto turística de los dos chicos, chicas, que ahora están presos cuando fueron a visitar la Virgen de la Morenata de Montserrat. Era una cámara del monasterio de Montserrat. Ya es como... bastante loco esa parte. Bueno, pues, mola la combinación de estos dos respecto a lo que está diciendo Noé porque el primero, los cámara players, lo que hacen es concienciar sobre el uso, sobre la extensión y el uso de las cámaras de vigilancia. Y el Instituto de la Autonomía Aplicada lo que hacen es generar alternativas de lucha pacífica contra esos ejercicios de control desde los años 90. O sea que son como estrategias de guerrilla súper analógicas. y he seleccionado como tres cosas para que... o sea, tres acciones para que viésemos, ¿vale? Una es como en 1998... ¿Veis el PDF que acabo de abrir? Sí, pequeñito. Sí, bueno, lo acabo de hacer grande ahora. Es que no se consigue cómo hacer más grande. Pero bueno, ver cómo en 1998 está todo en la web, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, en la web lo vais a ver igual de pequeño. Cómo en 1998 desarrollan de forma analógica... Bueno, con la información hasta el 2002, lo que la gente de Ubisoft ha hecho este año en la parte de We Are Data. ¿Vale? Es como una conexión también como bastante guapa que luego vas viendo estas cosas y dices, joder, realmente entiendes por qué van surgiendo todos estos proyectos, ¿no? Entonces, fijaos cómo desde el 98 hasta el 2002, este colectivo se ha dedicado a ir fotografiando y catalogando cada una de las cámaras de vigilancias que había instaladas en la calle Nueva York, ¿de acuerdo? Para generar una estadística. Vale, sí, pero chiqui. Y, bueno, esto lo vais a ver mejor, ¿vale? Estas se ven como un poco más grandes. Y hay un programa, la web, el ISEE, que tiene tres versiones, la 1, la 2 y la 3, que van como mejorando, en el que han ido como volcando toda la información de cámaras de vigilancia. Entonces, en el programa, lo que, bueno, veis el mapa, ¿vale? Los cuadrados rojos son las cámaras y lo que hacen en este programa es generar las líneas verdes que serían tránsitos que hay en la ciudad de Nueva York por los que durante ese tránsito no te está grabando ninguna cámara, ¿de acuerdo? Entonces generan como paseos o como zonas libres de grabación para que sirvan como punto de información a cualquier colectivo que quiera realizar cualquier actividad en la calle sin que quiera ser grabado. Y es como el display de lo de WeRData, ¿os acordáis de cómo era? Pero de una forma mucho más analógica y mucho más primaria. Esta es la versión, la segunda versión del programa y esta es una captura de pantalla de cómo es la tercera versión del programa. Que me parece que ya lo hay para, ya lo hay en app para Android. Y aquí podéis ver como la línea verde, o sea, como generan como recorridos. Tú le marcas como tu punto de salida y tu punto de llegada y te genera como un recorrido, claro, suele dar unas vueltas de la hostia para llevarte hasta la zona en la que quieres llevar sin que te graben. Que me parece como guapísimo. Es interesante luego ver por qué la zona esa del medio, por ejemplo, tiene tantísimas cámaras, ¿no? O sea, analizar estas cosas también estaría guay. ¿Ves? O sea, el centro del mapa tiene muchas más cámaras que en cualquier otro lado. ¿Y por qué, no? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué es lo que hay ahí? Claro, entonces, pensando eso, luego generan como un sistema de comunicación autónomo y, bueno, autónomo y que no se les puede reconocer para llamar la atención de las empresas que controlan esas zonas superpobladas de cámaras. Ah. Entonces, lo que hacen es que, mirad, fijaos, tienen como dos versiones. Vaya, todo se ve pequeñito, chicos. Pero, bueno, lo importante es que más o menos hagáis una idea. ¿Veis el coche de radiocontrol? Sí. Generan primero un coche de radiocontrol, ¿de acuerdo? Que con una estructura que le ponen con botes de pintura, se pasea por esas zonas que están superpobladas de cámaras y deja mensajes para que lo lean las cámaras. Con el que sabemos que nos estáis controlando en esa zona, ¿de acuerdo? Entonces, generan como una intervención en toda la ciudad de Nueva York en la que comienzan con el robot este por radiocontrol, que mola bastante, y luego siguen con la evolución, que me parece ya superior, que es la furgo... El chemtrail de las furgos, polvo. Ya ves. Mirad, es como una puta locura. Entonces, se van paseando por la ciudad y, fijaos, van dejando como mensajes para las cámaras de vigilancia y para todas las personas que pasen de forma que no se les puede grabar. O sea, la cámara no registra el momento en el que se va pintando. Entonces, pasan como completamente desapercibidos para ese sistema. Mola mucho, ¿eh? Esta imagen de la furgo es tremenda. Esto se podía hacer en los años 90. Hoy, montar esta furgo así en Estados Unidos es terrorismo y prepara a la policía y antes de llegar a juicio que han disparado 58 veces. Entonces, os recomiendo que os veáis los vídeos porque, además, las piezas de los vídeos son bastante tremendas. A nivel de humor y a nivel... O sea, es muy bueno. Ahí hay más vida en el centro. Bueno, sobre todo en la parte de Nueva York, claro, a nivel de empresas, bancos e historias, pues, os podéis imaginar el pitote que habrá ahí dentro. O sea, habrá zonas que... Todas las empresas que controlan el mundo estarán, pues, eso, en el centro de Nueva York, en el centro de Londres, en el centro de Tel Aviv o de Jerusalén. O sea, habrá cinco o seis núcleos urbanos en el mundo en los que un kilómetro cuadrado está para condensado todo. ¿Vale? Vale. Ok, Lua, no te preocupes. Hola, Sosre. Os vais conectando ahí a tope. Entonces, sobre esta parte del uso de la vigilancia y de las alternativas, sobre todo como contraposición a esta parte de guerrilla, de gestión con pocos recursos, o sea, de gestión de los recursos, me parece como guapísima. Y además que es algo de lo que hemos estado hablando en las tutorías, los que hemos hablado esta semana, ¿no? Cómo sacar adelante nuestras ideas con cero recursos, ¿no? Que muchas veces el no tener recursos es lo que hace que pensemos en soluciones brillantes, y sobre todo como en este caso, en soluciones divertidas, que es otra de las cosas que hemos hablado durante todo este tiempo. En contraposición, el otro día faltó por enseñaros esta web. ¿Conocéis TomNod? ¿Chicos? No, no. ¿No? Vale, pues en la web he hecho captura de pantalla porque la web también es súper interactiva, o sea, esto que veis tiene como un vídeo de fondo, audios, etc. Pues, los que no la conocéis, es flipante. Entonces, es una web que funciona como un proyecto social, de alguna forma, de utilización de recursos de imágenes por satélite para fines no militares o no gubernamentales. ¿De acuerdo? Entonces, ¿Funcionan sobre todo, sabéis que George Clooney tiene un satélite? No. George Clooney tiene, bueno, como el de Virgin y como dos o tres más, tiene como su propio satélite para sus propias telecomunicaciones. O sea, él va a parte de, no necesita contratar a la telefónica, sino que tiene su satélite orbitando para ir a sus movidas. Pues esta gente funciona principalmente con el satélite de George Clooney, que, no sé si decirlo, suena completamente coña, pero es real. Y George Clooney le excede como el satélite en función de las zonas por las que va orbitando el planeta, en zonas que este colectivo necesita o realiza como proyectos sociales. Entonces, el funcionamiento del colectivo es el siguiente, y es que normalmente hay ciertos conflictos sociales bélicos, medioambientales, de cualquier clase, que necesitan información por satélite, pero que no tienen acceso, mucho menos, a esa información por satélite. Entonces, esta empresa consigue, a través de empresas de telecomunicaciones o de personajes privados que tienen sus propios satélites, esa información, toda la información que va volcando el satélite en un disco duro, de forma visual, y lo vuelcan en la web para que, de forma colectiva, cada vez que os conectéis, o sea, cada vez que una persona se conecte, puede hacer de analista de datos de esas imágenes. ¿De acuerdo? Entonces, es como un proyecto colaborativo en el que, para empezar, una empresa privada, una persona privada, cede la información de sus satélites, y luego, cualquier persona del mundo, de forma ventana, se puede conectar a Domnod, y con su tiempo, puede ir analizando por sectores las imágenes, y tienes como opciones de ir poniendo como alertas en función de lo que vas viendo en las imágenes, para ahorrar tiempo a que los analistas de datos de Domnod no tengan que verse los millones de imágenes que vuelca la información. Entonces, para que veáis un poco cómo va el display de búsqueda, esto sería como, te conectas a través de la web, no hay que hacer absolutamente nada, entonces, he elegido como seis ejemplos que me han parecido como bastante guapos para que vieseis un poco cómo funciona. Este es de unos incendios forestales en California, en el que la idea es que se encuentren focos del incendio o zonas del incendio que se presupone que están extinguidas y que todavía no se han extinguido, ¿de acuerdo? Entonces, pues en el display, a la izquierda vemos la imagen por satélite, esta imagen es térmica, a la derecha vemos como el recorrido que vamos haciendo, como veis aquí, según voy avanzando, se va como ampliando, y luego tenemos como este, ¿veis el icono de la casita con el fuego? Pues tenemos como el icono, entonces, si viésemos como una zona, ellos luego te ponen como ejemplos visuales para que sepas cómo reconocerlo, que tiene supuestamente como un incendio, pues haríamos como clic, pincharíamos sobre la zona y eso le genera una marca online que le llega a los analistas de TomNob, ¿de acuerdo? Entonces, técnicamente, cada sector que nosotros hemos recorrido y en el que no hacemos una marca, ellos ya lo desechan y ya no tienen que verlo, ¿vale? Como proyecto es bastante, es bastante guapo, entonces, os quería enseñar, acá lo como ahora, es esto, no sé, a ver, lo tenía ampliado, vale, entonces, os quería enseñar el del incendio de California, este que he encontrado, que me ha parecido la paranoia total número uno, ¿de acuerdo? Que es en Hawái y lo que buscan son dos especies de árboles endémicas que están extinguiendo especies de árboles autóctonas en las montañas de Hawái. Entonces, aquí podéis ver como en el principio pues te enseñan con una foto la especie de árbol que tienes que buscar, que es como la que tendría como florecitas rojas, ¿de acuerdo? Te ponen como varios ejemplos y ya empieza como la navegación, ¿veis? Te descargas como un sector por satélite, aquí a la derecha en el rectángulo tenéis como el sector que me descargué, ¿de acuerdo? En la web te piden que cuando te descargas un sector que te comprometas a hacerlo. Entonces, hay que buscar como rollo pues como este tipo de plantas que tienen como esa forma, como con líneas, ¿de acuerdo? Y si encuentras una pues pones una marca y listo. ¿Veis? Es como una locura. Entonces, de repente hay ocho, nueve o diez proyectos normalmente a la vez en la web y ¿veis? Aquí encontré como varios y lo marqué. Y es bastante guapo. O sea, si en algún momento no tenéis nada que hacer es como un ejercicio para perder el tiempo a mí me parece como tremendo, ¿no? Pero a la vez dentro de ese ejercicio de perder el tiempo luego se generan como proyectos que son absolutamente locos. Entonces, este es uno de los más locos que he visto. Tengo hasta la captura de pantalla porque lo estaba haciendo haciendo un Skype a la vez. Este lo utilizamos hace un año y medio en la exposición que hicimos de Office que lo que estábamos buscando eran restos del primer avión de Malasia que se estrelló en el agua, ¿os acordáis? Sí, sí. No el que se ha estrellado ahora, sino el, no me acuerdo cómo se llamaba, el NH, no sé cuántos. Entonces, bueno, pues, ibas navegando por todo el océano ¿de acuerdo? Y, y bueno, pues, ver agua y nubes, ¿no? Era un poco absurdo pensar que a través de esto ibas a encontrar como nada, cuando ni siquiera las imágenes tenían como definición. Pero de alguna forma es como... Las pusiste, ¿no? Estas imágenes en... Las expusimos porque cuando generas, cuando te metes dentro del programa, o sea, cuando haces tres o cuatro proyectos te hacen como usuario pro. Entonces, como usuario pro puedes tener, o sea, tienes información del satélite que estás utilizando. Entonces, el satélite que utiliza, o sea, que hizo las imágenes de este proyecto era un satélite militar israelí. Entonces, es como guapísimo como, de repente, para buscar las especies endémicas de árboles en las montañas de Hawái utilizas el satélite de George Clooney, ¿no? Que es como, Dios mío, el hombre blanco se ha vuelto putamente loco. y como de repente para esto estás utilizando un arma de guerra israelí casi en directo. O sea, cuando este satélite no está encima de Gaza de Cisjordania haciendo fotos sin parar o controlando drones, de repente lo utilizan para hacer como fotos al mar para un proyecto social. Entonces, me parece como un uso de una herramienta que era absolutamente brutal. Y bueno, pues, como veis... ¿Aquí era esos satélites? Pues me imagino que como tiene esa parte social les pedirá como la utilización del satélite cuando orbita durante las zonas en las que tienen un proyecto abierto. ¿Sabes? Imagino que las empresas de telecomunicaciones o la gente privada que se le esa información pues lo hará un poco rollo como pues dentro del programa social de su empresa. Y algo le... Pero un satélite militar ¿te van a dejar ahí con la cara? En este caso cuando fue el avión el ejército israelí canadiense estadounidense la OTAN o sea fue bastante bastantes organismos militares a ayudar en la búsqueda del avión que ahí también hubo bastante teoría de la conspiración que había dos programadores de Google y de Boston Dynamics que habían hecho una patente de unos motores de los famosos o sea de los últimos cazas que tiene ahora el ejército del aire americano y se estrellaron bueno con una movida y de repente hubo como un vuelco bastante tremendo de infraestructura militar para rastrear el avión todo el que no ha habido para el de ahora que bueno el de ahora ha parecido a la primera pero bueno me pareció como guapísimo y luego por ejemplo se recicla información de satélites militares que no se va a utilizar entonces satélites militares por ejemplo que puede utilizar Naciones Unidas la OTAN o organismos militarizados pero con con un uso más social cuando no están o sea las imágenes de zonas que no son susceptibles de su utilización de forma estratégica se pueden utilizar para proyectos como por ejemplo este que es de un proyecto de top note con Naciones Unidas para reconocer o cuantificar como era zonas o sea poblados o zonas con construcciones en Nigeria para poder calcular la estadística de comida e infraestructura humanitaria que se necesitaba para el 2015 entonces iban poniendo como imágenes de acuerdo y había como dos opciones como marcar si reconoces un edificio o la estructura que te marca el satélite no es un edificio ¿veis? entonces como carreteras aquí ya directamente te lo marca entonces aquí bueno directamente no había nada y aquí sí que se ve como que es un pueblo entonces claro te genera un poco lo que estás diciendo ahora te genera un poco la duda de ¿qué estoy haciendo? como trabajar o sea estoy perdiendo el tiempo buscando árboles estoy utilizando un satélite militar israelí para algo o como en este caso estoy ahorrando o sea soy como una subcontrata gratuita de la CIA y en vez de que tengan que catalogar ellos la movida hacen como esta web nada si te aburres busca aquí cosas y la gente se busca va poniendo y en el fondo ni proyecto social ni nada es como bastante bastante loco y el último que he seleccionado es pues esta está online ahora que lo podéis ver que es de una tormenta que ha habido en Hawái que también me flipa como o sea ha habido como un huracán y era para que te conectases y vieses como daños del huracán pero fijaos como mola la definición o sea hay algunos proyectos que hay como una definición bastante sesgada y de repente hay en algunos una definición que es salvaje y mirar he seleccionado como esta parte que me ha parecido guapísimo y aquí lo que había que marcar era como casas o carreteras pero me parecía como como un poco absurdo y mirar como las piscinas o las zonas con agua funcionan como espejos para la lente del satélite es que me ha parecido como superior a ver que no sé donde se cierra vale hasta aquí Tom no ¿qué os parece este proyecto? muy guapo pero me gustaría entender un poco como como es que consiguen utilizar el satélite no no me ha quedado muy claro claro lo que te decía que no sé a mí yo no lo tengo claro tampoco y eso me mola ¿no? mola que te conectes y que a ver escritura que no sepa realmente qué herramientas o sea para qué estás utilizando o cómo o cómo funciona eso ¿qué pensáis chicos? cambio dron o satélite ¿qué tipo de gente llegará a estas cosas? será como no sé como un friki ¿no? gracias cuando salgo de cualquiera de la calle a mí me parece súper friki yo lo digo que lo utilizo como de verdad lo tengo como en favoritos y cuando estoy como agobiado y necesito desconectar de repente me conecto conecto como el ordenador a la tele que lo veo como un enorme y voy como viendo ahí imágenes por satélite a casco porro como una locura o sea es una locura que ese uso de la herramienta de una herramienta que es inaccesible ¿no? y cómo a través de o sea cómo internet tiene esa parte internet solo saca friki en el mundo es increíble lo que se puede hacer hoy en día a mí me inquieta no saber cómo funciona claro es como es eso es como vale estamos hablando de internet y de los peligros que tiene ese uso de la información que colocamos en internet y es terrorífico pero en el fondo es guapísimo en el fondo es guapísimo que tengamos como una herramienta que que te puedas conectar o sea y utilizando un teléfono utilizando un ordenador que es accesible prácticamente en cualquier espacio en el mundo en el que estemos sin una conexión a internet tengamos como una serie de de posibilidades de utilización de herramientas tremenda y también es increíble que o sea imaginar que esto realmente hay proyectos que los cuelga la CIA o el Mossad o el MI6 es como increíble que tú ocurres para ellos gratis sin saber lo que estás haciendo es como daría como hacer un documental o sea como el proceso de subcontrata más absurdo del mundo como suben como la información y lo mismo toda esa información que tú vas catalogando se utiliza luego en un briefing militar para algo no sé es bastante luego realmente si miras yo recomiendo que os metáis y hay proyectos que podéis ver cuánta gente está analizando imágenes a la vez y hay algunos que lo mismo hay mil y pico personas dos mil personas a la vez enchufadas a la web que lo mismo no sé molaría saberlo pero tendrán un tráfico diario bastante alto de información luego a nivel visual es guapísimo a ver texto en el chat escribe Dani mola ver todo esto y esas herramientas que son accesibles a todos pero da mucho miedo que es lo que no podemos ver y lo que harán otros frikis del gobierno NASA etc ya te digo si los frikis son es llevar un poco más allá pues el Google Earth y todas estas cosas que es algo que ya está ahí que todo el mundo consulta como algo normal pero no deja de ser lo mismo satélite satélite las imágenes de satélite y el acceso libre a eso no me parece tan monstruoso salvo que el uso que se le dé a eso es la clave claro esto es como o sea técnicamente el uso es un uso colectivo de código libre con un o sea con un objetivo de ONG o sea que no hay ningún beneficio ya pero me da mucho la impresión de que sea lo bueno pero claro de quién son los satélites o sea el hardware de quién es son militares entonces como si tú ahora mismo quisieras ver pues la deforestación en Brasil igual no hay un satélite disponible grabando eso o haciendo fotos de eso claro entonces lo que hay disponible es pues los arbolitos de Hawái pues para que tú te sientas o el avioncito de Malaya Airlines para que tú te sientas que estás haciendo algo bueno para la humanidad pero y otros tantos proyectos son son cosas así más veladas más militares más de investigación más de surveillance y estas cosas ¿no? claro pero entonces ¿para qué abren ese proyecto de los arbolitos? si la gente no supiera que eso está ahí tampoco valería nada es un poco raro es guapísimo no sé o sea dentro de dentro de todo lo raro no sé o sea que plantee como esta pregunta me parece como o sea como un proyecto en sí mismo ¿sabes? solo como a nivel conceptual el que de repente te haga dudar tanto del por qué de la utilización de esa herramienta o sea que George Clooney tenga un satélite es como ¿en qué mundo vivimos? o sea tenga tenga su propio satélite es como pero tú ¿cómo sabes que o sea cómo te ha llegado esta información? porque de repente estabas ahí investigando una cosa en eso y viste que el satélite que se utilizaba era de George Clooney ¿es de eso? de George Clooney sí pero no pero George Clooney utiliza el satélite para un montón de cosas de Naciones Unidas y y para locuras o sea lo sé o sea que tiene el satélite lo sabía antes de descubrir esto lo ha usado en Estados Unidos para desaparecieron como unas chicas en Luisiana como dos chicas que habían secuestrado y desaparecían en una zona de pantanos y la familia escribía George Clooney y George Clooney les dejó el satélite para buscar como por satélite pruebas por todos los pantanos ¿sabes? como que hacen mucho esas cosas hostia entonces luego en el programa cuando te hacen como pro y te haces como tu cuenta puedes ver como la información del satélite que estás utilizando también rollo como para que lo sepas y puedas agradecer pues a la empresa o a quien esté detrás de eso pues que o sea que hagas público que están donando como la utilización de esa herramienta para una forma colectiva y gratuita ¿no? Ah la información que dices tú es la identificación del satélite no el resto de informaciones que No, no el resto no es nada tú ves que tú ves que empresa lo pone pero luego no ves nada ¿sabes? Ya, ya, ya claro ni más información claro tienen un nivel de información bastante tremendo Claro es que pensé yo igual te dan acceso al satélite del Mozart y tienes ahí toda la investigación de los tíos todo lo que han filmado grabado fotografiado y no claro que no evidentemente Claro y de ahí he encontrado que esto le va a encantar a Sosé que sé que está ahí en modo ninja que nos puede oír y ver el Black Phone que me ha parecido como ¿veis? bueno lo voy a enseñar en fotos porque hoy va hoy va a regular la web entonces es una de esas herramientas que tiene como un doble filo bastante terrorífico entonces es un teléfono que han construido desde cero con filosofía de código libre y de encriptación de Android ¿de acuerdo? que no hace ninguna empresa la publicidad del teléfono es también bastante de Black Mirror o sea es bastante guapa tome el control de su privacidad manténgase productivo manténgase protegido ¿de acuerdo? entonces es un teléfono que viene con un combo de inicio de aplicaciones encriptadas para el uso diario pues el Silent Phone que es una aplicación para para encriptar la IP de las llamadas y que no se puedan grabar o rastrear las llamadas que hagas un servicio de textos también encriptados y con destrucción automática el texto para que no se puedan guardar las conversaciones funciona un poco como Telegram el Silent Contact para que nadie pueda tener acceso a a los contactos ni información de los contactos que tengas y el Silent World que es que todo el mundo que o sea todo el mundo interior que tiene el teléfono de toda la información fotos o sea que no se pueda saber qué aplicaciones utilizas ¿de acuerdo? entonces por un módico precio de 700 dólares bueno de 629 dólares tienes como esta herramienta a ver escritura en el en el texto solo entre esos teléfonos sí o sea las aplicaciones solo funcionan o sea solo se garantiza la encriptación de de los datos si es con otro sistema mira está escribiendo Sose el Jitsi si es con otro sistema parecido como al Jitsi que es de código libre ¿de acuerdo? entonces de repente genera como esta pieza ¿de acuerdo? el Jitsi que os lo enseñará os lo enseñará Sose en otra clase el único inconveniente que tiene es la instalación como la complicación que puede tener para un usuario intermedio de informática entonces de repente aparece esta opción que tú compras este teléfono o sea el Black Phone a la Black Empresa que nadie sabe qué empresa hay detrás de esto y y es como la misma o sea genera como la misma duda uy va no sé qué he hecho que os he destruido completamente genera la misma duda que el satélite y es quién lo está utilizando y por qué lo está haciendo y si realmente está protegiendo tus datos o lo que estás haciendo es pasar directamente todos tus datos a a esa empresa ¿no? si yo fuese la CIA me interesaría más los datos de una persona que se comprase el teléfono que los que los datos de una persona que se compra un teléfono normal ¿no? ¿qué os parece chicos? pues sí poco caro ¿eh? poco caro sí, no o sea al final el sistema más útil es el que utilizó Bin Laden hasta que lo engancharon que era escribir las cosas en un papel y dáselas a meterlas a que las llevase un tío en persona y quemar el papel no hay como rastreadores de papel de ¿me oís? sí vale de a ver texto vale de esa parte quería pasar vale quería pasar a el proyecto de Privacy Gift que lo tenéis en PrivacyDipShop.com no os rayéis o sea no os preocupéis que luego lo subiré toda la plataforma ¿de acuerdo? que es un proyecto vinculado a thismagazine.com y a cvdacel.com que son tres proyectos similares un poco a la iniciativa de Ubisoft con Weird Data y con la web que hemos visto al principio la de CTOS Chicago la de Bloom CTOS Chicago como no salía ¿de acuerdo? que son proyectos en los que a través de un concepto artístico en referente a la guerrilla contra esa comunicación se empiezan a generar como productos ficticios para proteger nuestra privacidad y para protegernos contra las herramientas de control que acaban convirtiéndose en proyectos reales ¿me oís? que me he quedado como sin audio vale entonces este es uno de los primeros proyectos o sea uno de los primeros proyectos perdón que han hecho realidad que es el Off Pocket vale aquí lo tenéis es como un bolsito para meter el teléfono dentro que hace que cuando el móvil está dentro no se le pueda intervenir cuando no se le pueda rutear cuando esté conectado a una wifi sabéis que cuando vuestro teléfono móvil está conectado a una red wifi cualquier otro dispositivo o sea meterse dentro de vuestro teléfono es tan fácil como descargarse una aplicación y hacer clic y entrarían en vuestra información y podrían tener acceso a la información en directo de transcripciones de o sea llamadas por teléfono mensajes whatsapp email imágenes lo que sea o sea se podrían clonar ya no hace falta clonar el teléfono sino que se pueden hacer como clonaciones en directo cuando el teléfono está conectado a una red wifi entonces para evitar eso pues han inventado que me imagino que será un bolsito de piel que dentro va forrado de amianto y de aluminio a saco para que hacer que mientras esté dentro del bolso del bolsito no funcione la wifi ni la conexión 3G ni 4G entonces ningún dispositivo pueda tener acceso está escribiendo eso la sim siempre se conecta si tiene un poco de batería esa bolsa todas las comunicaciones ni la sim bueno mola bastante ¿no? como como ese proyecto entonces a raíz de tienen como dos partes una parte porque todo forma parte del mismo proyecto ahora lo enseñaré una parte es la de objetos destinados a madre se me ha ido completamente destinados a la privacidad y otra que me ha parecido muy loca es esta son el proyecto cvdazal.com que son proyectos de camuflaje facial contra los sistemas de vigilancia de cámaras urbanos entonces funcionan o sea son una serie de programadores que analizando los algoritmos que utilizan los sistemas de vigilancia para reconocimiento facial han diseñado como una serie de pues de elementos visuales que hacen que el algoritmo no pueda detectar la cara ¿vale? entonces se generan como tienen como los lookbooks como una serie de ejercicios de maquillaje y camuflaje que luego si os metéis en la web en dazel.com tienen un montón de vídeos y de experimentos en los que demuestran que gente paseándose por un sitio o sea dentro pues de la o sea se han metido en el pentágono en el congreso en Estados Unidos en sitios públicos tienen piratean la señal tienen acceso a los sistemas biométricos y han demostrado que con este tipo de elementos faciales o sea de camuflaje facial no te pueden o sea los sistemas de vigilancia no generan o sea no pueden generar el algoritmo para detectar la cara ¿de acuerdo? entonces la grabación sigue funcionando o sea que hay ciertas zonas que no tenía con mucho sentido pero es que hay sistemas de grabación que solo graban la imagen cuando detectan que hay una cara entonces pues bueno aquí podéis ver como toda su paranoia visual ¿vale? en la parte de thismagazine thismagazine.com que es guapísima y aquí tenéis también información como para perderos durante durante varios meses esta parte me parece guapísima ¿qué os parece? ¿queréis decir algo? que estoy imparable hoy ¿nada? ¿chico? Dani pero esto ¿lo conoce el pentagono? claro esto lo conocerá todo el mundo el que tenga el teléfono chicos que lo cuelgue el gobierno conocerá esto pero bueno como estrategias artísticas y de guerrilla son guapísimas como está diciendo Noe o sea es es como superior luego hay como otros sistemas iba a decir algo pero se me ha olvidado bueno de ahí ¿vale? y ahora y ahora ya sí que paro y tenéis que hablar vosotros os quería enseñar este proyecto no sé si lo conocéis Stranger Visions epa ¿lo conocíais? no ¿has dicho que sí o no? no no es brutal a ver cómo se llama la la tía que es brutal o sea es un proyecto de GD y Ivor no sé cómo se pronuncia que es una ex forense de la CIA y de la NSA que claro la la tía a nivel de información será un acapo bastante salvaje entonces voy a empezar como St. Pels que colaborando con el Edmitsonian el Museo Edmitsonian ha conseguido a través de muestras que va encontrando por la calle ¿de acuerdo? va encontrando muestras chicles cigarros muestras que muestras que dejamos de ADN de forma accidental o de forma bueno que no lo pensamos o que no pensamos que pueda ocurrir pelo cepillos de diente preservativos etcétera han generado un programa de código genético y de o sea cogen las muestras de ADN y a través de un programa traducen el código genético en el aspecto que tiene la persona que ha dejado esa muestra de ADN todo esto demostrado científicamente y comprobado ¿vale? entonces recogen la muestra y luego con un programa que aquí en el vídeo si os me veis podéis ver cómo hacen tenéis todas las charlas que han dado en T todo que es bastante guapo o sea el proyecto es de lo más increíble que he visto en mucho tiempo generan unas máscaras de látex con el aspecto de la persona que había dejado ese rastro de ADN entonces de alguna forma es como un aviso de que nuestra imagen ya no se queda solo grabada por una cámara que graba directamente la imagen sino que permanece a través del rastro de ADN que dejamos en los sitios por los que pasamos esto es brutal ¿no? es guapísimo este proyecto meteros aquí tenéis la web de ewayhardbo.com está respaldado por el Edmitsonian por y si hay dos muestras de ADN en el mismo objeto pues sale un monstruo Dani una pieza podríamos planteárselo a ver que el hombre elefante entonces a través de qué cabrón a través de este proyecto he dado con otro proyecto de ciencia ficción que esto sí que es ciencia ficción que me parece superior a todos los proyectos de ciencia ficción que hemos visto estos días que es Be Invisible que está en la web biogenfutur.es en la que han generado igual que la gente de Ubisoft una empresa falsa de biogenética que vende este producto el iréis borrar que se supone que te lo bebes y hace bueno aquí tenéis todo el vídeo de publicidad que es bastante underground o sea esta gente tenía menos presupuesto que los de Ubisoft ¿de acuerdo? tenéis toda la estadística de pues de o sea un montón de estadísticas y movidas ¿vale? y se supone que te bebes este líquido y cualquier rastro de ADN que dejes es transparente o sea quedaría en blanco y tienen han sacado como la evolución que es el iréis que borra tu ADN entonces aquí te ponen pues que si quieres cometer un delito lo que sea sabes que no dejar ni huellas dactilares o sea no dejarías ningún tipo de rastro biológico siempre la imagen y luego el siguiente producto que es el replace que cuando te lo bebes dejas muestras de ADN falsas ahí ya ahora ese botón de bui no les delata claro aquí pinchas no te lo venden no sé qué es lo que te mandarán a casa pero si pinchas te lleva una cuenta de Paypal la compras aquí lo añades al carro y tú compras esto no sé no sé qué llegará no sé qué llegará o qué no llegará pero es como una obra artística ¿eh? que es como una obra artística lo que pasa sí, sí o sea te mandarán como los botes y será agua ¿no? pruébalo tú primero con la foto me lo puedo echar en la cara y de repente se me deforma ahí podríamos hacer una combinación con el otro proyecto de a ver qué careta sales y si dejas un rastro de ADN con esto es guapísimo ¿no? eso es genial entonces me he alucinado como como el concepto de esta falsa publicidad convertida como en una obra de arte y es como o sea que de repente ya tu proyecto ya no son fotos ya no son cosas sino que puede ser como inventarte un producto del futuro es como no sé la verdad es que cuando he descubierto estas cosas me he quedado bastante loco y aquí ya no se ha inventado un banco un whatafuck espera que has dicho que has dicho no que has dicho que es que no te he oído que después te ha inventado un banco ¿no? el whatafuck esto no te he oído no te he oído o sea es por todo ¿no? en la última página de PIX se inventa la publicidad de un banco ah bueno no lo he oído es que el proyecto va de top va de eso todo el rato creo no lo he visto lo de PIX no lo he obviado durante este tiempo pero bueno lo veré ahora con eso Álvaro dice hay un crece pelo efectivo que la industria de pelucas no deja que se comercializa y pone noe rollo Jodorowsky con la testosterona larga vida el fake hostia no sé me parece como y aquí ya hago una pausa ¿qué os parece? o sea vamos a hablar ¿qué veis vosotros? ¿qué os imagináis? ¿qué pensáis con todas estas cosas? mi próximo proyecto va a ser como un líquido para que os lo bebáis y habléis como un inductor de la conversación social dice Dani T-Works yo pienso en lo rápido que avanza el mundo bueno lo mismo un día hacemos como un proyecto de estos y de repente te llama una empresa y te compra la movida por 300.000 millones de euros ¿no habéis visto que hay como un un crece pelo en la en la teletienda que es como un spray rollo que te lo echas y en el vídeo de la teletienda se ve como sale pelo real en directo y te garantizan que que si te lo echas sale eso es como es guapísimo venga ¿qué pensáis chicos? o ¿qué os parece? o vamos yo lo he visto yo es que cuando veo esas cosas lo veo con emoción uy me he abierto la recta sin querer la voy a liar la voy a liar voy a descompartir la pantalla y ahora venga venga Inma dale caña vamos a empezar por voluntarios o sea yo soy la voluntaria o es sí voluntaria está bien bueno no sé es que has dado mucha información así como distinta ¿no? una cosa son las empresas ficticias después esta página que has enseñado que era así como como que hacías proyectos sociales sobre eso te hacían creer y pues no sé la verdad es que no sé qué decir lo consideráis o sea consideraríais lo que hemos visto sobre todo estas piezas de publicidad más que el otro como una pieza artística o sea o como una obra de arte yo no gracias por por su por su estrategias de comunicación o sea no os imaginéis esto en el Prado no sería guapísimo llegar al Prado y que hubiese una pantalla con la web de Ubisoft o con esto de borrar el ADN es que eres como muy fan de estas nuevas tecnologías estas cosas que no eres muy fan has dicho no digo tú que tú eres como muy fan de todo esto de todo lo que se hace bueno pero sí pero soy ya lo sé pero os pregunto de que sois fan vosotros pues todo todo este rollo de visualizaciones y de los mapas de lo que enseñabas antes con los satélites y tal hace un par de años hicieron una exposición en la caixa sobre eso sobre 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 mapas y había muchas cosas así y era muy era muy guapo yo creo que si es obra de arte si no la discusión del millón ¿no? pero pero al final es al final es un poco cuál es la intención cuál es la intención que tiene esta esta gente al hacer todo eso y porque sí o sea meterla a meter estas cosas en un museo o en una galería posible siempre es desde luego pero ¿y cuál es tu intención cuando haces una pieza? o sea lo que lo que quiero decir como pregunta es ¿consideráis como que tiene el mismo la misma utilidad social el que desarrollemos un proyecto de fotografía o un proyecto de periodismo visual como los que desarrollamos cada uno por separado a generar como esta pieza? o sea ¿se podría como equiparar? ¿creéis que tiene como utilidad? mira Lucía es la primera que quiere uno tiene tu fateleto sí yo estoy con Noe yo estoy totalmente sí o sea pero sigo sigo en lo mismo depende cuál es la intención la intención de crear todo eso cuál es la de Ubisoft está clara vender videojuegos la de los satélites pues ya nos ha hablado de eso pues a lo mejor Lobito con piel de cordero y por ahí va Ubisoft va a vender videojuegos haga eso o no haga eso o no o sea cuando el Call of Duty es la franquicia más potente que hay en el mundo o sea genera más dinero Call of Duty en el primer día de su lanzamiento no pero no hace falta la franquicia de Coca-Cola entera en un año ya pero pero yo no necesitan publicidad en nada que no sí que necesitan hombre como que no necesitan necesitan siempre y esto es parte de la publicidad que están haciendo publicidad de imagen publicidad de imagen de empresa no hace falta que estén metiendo un videojuego en la página para vendértelo claro yo sí creo que es importante la intención es como el inodoro de de eso es es un inodoro pero la intención de cambiarte la manera de pensar es la clave ¿no? pues sí es un inodoro pero o esto es una herramienta de comunicación pero si la intención es artística pues ahí cambia ¿no? pero claro ¿cómo sabes la intención de unos publicistas que lanzan esto? no sé y puede haber cosas es que quizá yo soy bastante friki pero me estoy bastante friki ¿no? sí esto estamos de acuerdo todos yo creo pero quizá puede haber cosas o sea porque hay que hacer cosas con una intención constante o sea no podemos como porque quizá durante todas estas clases hemos hablado de disfrutar de jugar ¿no? de esa parte como de recuperar la pasión y eso las tutorías que he tenido durante todo el día de hoy ha sido uno de los temas de recuperar las ganas y la fuerza para currarte entonces quizá es tener que justificar como constantemente lo que hacemos o sea porque él no puede haber una persona que haga esto simplemente por pero usted te has preguntado si lo que hemos lo que hemos visto ¿era arte o no? si es algo artístico o no para decir si es algo artístico ahí es importante la intención tu intención ahora de hacer cosas es otra cosa puedes hacer cosas sin intención vale y ahí y no pensáis que puede haber cosas que se hagan con otra intención y que nos puedan parecer una obra de arte dentro de esto o sea por ejemplo a mí me alucina la rueda de prensa que dio Rajoy en la que pusieron una tele o sea esa pieza entera buscarla en Youtube de repente están toda la gente en la rueda de prensa esperando a todos los periodistas y aparece como un vedel como con una peana ponen la tele se encienda y aparece Rajoy buenas tardes a todos y la movida y dice acaba diciendo obviamente como todos se imaginarán no va a haber preguntas y se apaga el vídeo es como es una puta obra de arte la verdad es una performance es una performance en toda regla pero dentro de nuestro punto de vista que tenemos un punto de vista muy crítico muy y ahí va también el tema de que es nuestra intención por eso o sea la intención no es solo de quien hace la obra también es de quien la lee de quien la ve de quien la disfruta ahí ahí quería llegar Lua no sabía muy bien a donde quería llegar pero esa era una de las cosas que me gustaría llegar a ellas entonces cuando vosotros veis estos productos venga uno a uno o sea bueno o con los que queráis ¿con qué intención lo veis? o sea yo lo veo o sea el producto de lo de Ubisoft lo de convertirte en invisible todas estas cosas lo veo como que o sea yo creo que la gente que hay detrás sí que tiene la intención de decir chicos o chicas cuidado con esto de una forma o sea utilizando un lenguaje utilizando un canal de comunicación que es más accesible que que hacer un panfleto y o sea imprimir 50 panfletos y tirarlos por la calle al barato porque si no hay un discurso lógico con lo que haces parece que no tiene sentido creo que la única manera de justificar un trabajo que se hace sin un sentido a priori con lógico sería que al final de la vida joder que filosófico alguien encontrar a tu trabajo y viera una intención que tú no justificaste en tu momento y Dani al principio lo veo como un juego y aún más adelante será para fines de otra manera eso también o sea mola lo que habéis dicho los dos pero lo que habéis dicho los dos pero la parte del juego Dani o sea yo es lo que veo que de repente si hacemos como un libro o sea a mí me parece como ir a una expo ver otro libro de fotos ver como otra cosa me parece como un coñazo total porque al final estamos como todo el día viendo lo mismo y de repente o sea analizar como un concepto o una idea a través de un canal distinto me parece súper divertido entonces de repente ya ha generado como fijaos llamar mi atención que yo os lo cuente a vosotros y esta conversación el canal elegir un canal u otro no lo convierte en un hecho artístico o sea que el canal sea muy moderno muy en realidad virtual y todo lo que tú quieras eso no lo convierte en un hecho artístico es la interpretación de ese es lo que hagas con ese canal ¿sabes? como vale existe el no sé qué live el second live vale pero si no viene un artista y de pronto pues lo que ha hecho el que es el que compartía expo contigo el rock rock help hasta que no se pueden hacer fotos dentro de eso interpretarlo de otra manera no construyes un discurso artístico con esa herramienta ese canal entonces tú nos has enseñado muchos canales o sea muchas maneras de contar que parecen enfocados a lo mismo al miedo a la vigilancia no sé a un montón de cosas que que no sé que llama la atención pero hasta qué punto quién ha hecho eso tenía esa intención de transmitirte miedo esa es tu interpretación ¿sabes? la de Lua es que lo hacen por publicidad ¿no? que sí sienten miedo yo bien bueno transmitirme miedo no hacer o sea yo creo que es plantear una reflexión ¿no? y quizás me dé o sea una reflexión que lleva a que hay cosas que dan miedo a través de un gesto completamente inocente o sea a través de un juego sí pero eso es como Black Mirror vale Black Mirror te hace como que tomes conciencia de que estás vigilando y tal pero hasta qué punto está creando una futura distopía ¿no? hasta qué punto está generando en tu cabeza un espacio para algo que pase después eso lo dijimos por otro día ¿no? hasta qué punto leer 1964 te prepara para todo lo que viene después no sé es que llamarlo arte a eso ya es otro discurso ¿sabes? la intención ahí es que sí entonces tú lo puedes ver como si te están avisando de algo malo que va a venir o a lo mejor te están preparando para que venga ¿sabes? o a lo mejor simplemente están jugando con los elementos porque tienen dinero y recursos ¿sabes? es que eso sí, sí yo estoy de acuerdo por ejemplo el cochecito de teledirigido por ejemplo es una intervención urbana si quieres verlo así si quieres verlo como un proyecto artístico de intervención urbana de performance por ejemplo pero puede ser un juego y ya está puede ser pues a ver que les divertía todo eso pintar el suelo y ya está y quieren de alguna manera sentir que la ciudad está controlada y ellos quieren mirar este control por otro lado ¿no? o sea controlar a su manera también controlar lo que no puede ser controlado que no necesariamente a través de un proyecto artístico no no para para comunicar pero para ellos mismos yo es que veo veo actos de resistencia en cualquier lado tú te proyectas claro claro sí, sí todo es así o sea te puedes proyectar en una pared a lo mejor a lo mejor a lo mejor es lo que va este curso que a ver dónde nos proyectamos porque si construimos imágenes acorde a discursos de fotopredipo clásico y tal a lo mejor estamos haciendo el discurso que nos han metido en la cabeza no sé es como va por ahí sí, bueno, claro la idea es daros las suficientes herramientas como que para el resto de ideas que os ha metido en la cabeza se tenga que o sea, las tengáis que borrar para tener otras diferentes claro, pero es que tú lo que nos estás preguntando ahora es si lo que nos has enseñado es algo viable o sea el discurso o sea, lo que tú has proyectado lo que nos has enseñado si lo vemos nosotros también ¿no? pues es que tendríamos que ser tú para verlo igual para ver esa intención no, claro por eso os preguntaba que qué habíais visto vosotros y pero ante el silencio ¿qué habéis visto vosotros? no sé yo veo en unidad veo de todo tío es que es que son muchas cosas Inma Inma tú que has visto en dos conceptos o sea resistencia o publicidad vamos como a acotarlo bueno no sé yo no creo que pueda decir que he visto una cosa u otra creo que están ambas cosas y por mucho que sea publicidad la publicidad también habla y y habla de una sociedad o sea la publicidad no se hace sola entonces para mí también es muy prevencioso decir que yo encasilla a alguien si es artístico o no es artístico es que me parece que yo no puedo decidir eso ni tampoco puedo decidir si esa persona lo ha hecho con un fin solo publicitario o realmente también quiere decir algo detrás de eso entonces no sé creo que estamos discutiendo una cosa sobre la que no sabemos cien por cien eso mola y que me parece me parece pretencioso el nosotros aquí hacer de jueces y decidir si esa persona tiene una idea detrás por muy publicista que sea no sé bueno no tampoco es pretencioso no bueno yo decidir si él si él es artista o si ese proyecto es artístico no si me parece pretencioso no me parece artístico no me parece que tenga que estar en un museo yo no hombre la pregunta era ¿cómo lo percibís? no hombre definirles o que esté en un museo bueno a mí me parece que para hacer algo así pues pues tienes que tener un una rama artística o sea no creo que sonazca de alguien que no ha visto nunca nada y que no entienda nada ¿no? para mí la idea sí sí es artística me da igual si está llevada hacia la publicidad o no pero sí se ha repartido caña a tope madre mía full contact en cuestión de un segundo no sé mola mola lo que está diciendo lo que ha escrito Sosear que lo ve como herramientas de comunicación para reciclar que es un poco también como una de las ideas principales de esto que lo veáis lo que os decía al principio como como cosas que bueno que hoy podemos hablar de ellas o no bueno podemos hablar de ellas y las veremos pero lo importante es que la esencia la guardéis en vuestra caja de herramientas y seguro que llegará el día en el que de una forma u otra podáis usar algo para pues para los para un curro para lo que queráis ¿no? ya silencio total que a mí me parece interesante si es algo que está tratando en tutoría el tema de la motivación porque salió es que a mí no me da falta motivación yo que me estoy todo el día haciendo cosas pero que sea algo que la gente o sea que los demás tengáis como necesitéis esa motivación a mí no sé a mí es que me sorprende y me interesa saber qué os pasa porque mola contar o sea que alguien diga qué problemas o sea por qué os cuesta currar ¿no? a mí me cuesta currar porque he tenido siempre un lenguaje muy metido en la cabeza y no y es un lenguaje del que busco oír entonces he estado trabajando con una cámara difícil en una situación que conozco mucho conozco muy bien pero pero buscando otro tipo de imágenes de esta de esta situación refotografiando una casa de una familia que está siendo a punto de ser de ser desahuciada con niños y lo que hago es jugar con los niños con la cámara entonces salen cosas un poco inusitadas un poco inesperadas y eso me está molando realmente el yo no siento que me haga falta motivación o sea el curso y hablar con Arturo y todo eso y ver también lo que está haciendo todos los demás me motivó un montón el mero hecho de huir de algo ya me motiva ah que se me había olvidado el ejercicio de el ejercicio del del otro día de pues de control tenemos el de Olmo ¿no? yo no lo pude subir pero lo tienes ¿qué has hecho? más o menos no te preocupes tenemos recursos como para ahora ahora compartimos tu pantalla sabes que te ibas a librar lo mismo tú estás haciendo algo es que no en la plataforma no veo cosas no veo que subáis cosas nuevas entonces yo no sé en qué nivel estáis si estáis haciendo algo ¿con quién estás hablando? ¿a quién has preguntado? yo o sea la pregunta es si es como o lo mismo si tengo proyecto ah si estoy sí sí que estoy haciendo yo mi falta de motivación es la falta de tiempo o sea no tengo el suficiente tiempo como para dedicarle lo que quisiera es básicamente eso mi atasco es por porque no tengo no tengo tiempo para poder dedicarle a a los proyectos que tengo hostia estoy descargándome ¿tienes las fotos Olmo en tu pantalla? del ejercicio del ejercicio ¿qué te mandé yo a ti? lo de la abstracción lo que podemos hacer es meternos todos en la plataforma y lo miramos a la vez ¿no? sí 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 eso era lo que pasa que hubo un fallo en la plataforma y en vez de subirlo las tengo yo en el mail pero bueno creo que me las acabo de descargar todas una velocidad pero cuando dices que hay o sea que estamos faltos de motivación y tal ¿quién quién es el factor hombre hombre que el que quiera el que quiera hablar que lo comente luego nos hemos quedado poco realmente faltan aquí faltan aquí algunos mirar a ver que creo que ya lo tengo descargas bueno más o menos creo que está descargado yo todavía compartir pantalla Dani está en ello bueno Dani bueno Dani está haciendo uno sobre un mapa de 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 la NASA en la Luna que la idea es bastante guapa todavía no está acabado ¿veis mi pantalla? sí yo todavía no lo he acabado sigo como currando en ello pero a ver a ver a Dani aquí no hay secretos que valgan chaval pero ya casi lo tengo entonces ¿os acordáis que os enseñé como unas fotos del asalto esto es lo de Sidney del asalto del terrorista en Sidney de esta imagen que solo vemos los policías contra una pared y luego como un plano de un videojuego que he encontrado que han reproducido como la cafetería ¿vale? tenía del Boston la parte de la imagen técnica y que son unos hermanos una pareja la parte de Francia bueno de la estructura de que vuelven a ser dos hermanos y de la imagen de la policía también que eso se repite en la que no vemos nada de lo que ocurre ¿no? y al final generan como esa atracción y esta semana que me ha parecido superior la campaña de la policía en Ceuta me ha molado mucho que han detenido a cuatro personas pero no sé si lo habéis visto en el telediario o sea no sé si habéis visto como las piezas del telediario completas luego subo una a la plataforma de Antena 3 porque solo hablan de dos que eran amigos o sea hablan de que hay dos que ellos los han soltado y los dos que han dejado que eran amigos eran una pareja que tenían como un gimnasio en casa ¿de acuerdo? y la excusa para detener a los detenidos es que como tenían el gimnasio se estaban preparando físicamente para atentar en todo el territorio español que claro me parece de coña completamente que esto sirva como una prueba de que eres terrorista porque los tíos están simplemente como haciendo fuerzas están como en el gimnasio ¿no? entonces se repite a nivel de comunicación con estos vídeos el concepto como de la pareja la pareja la pareja y las imágenes que se han difundido del caso vuelve a ser lo mismo o sea la policía contra una pared entrando en un sitio o sea que tú no ves nunca nada y ese juego como de el grupo de la pareja de terroristas y luego también esta imagen que he cogido de el helicóptero o sea bueno como una movida bastante rara entonces bueno básicamente están detenidos por tener un uniforme militar y por tener pesas en su casa pero bueno pitote gordo entonces a raíz de ahí como estoy como buscando como el patrón y trabajando en eso y vemos el tuyo Olmo y nos cuentas que lo que ha subido no es antes también hay una foto de una pareja lo has visto ¿cuál? lo de los anarquistas terroristas o lo que sea de catalanes que detuvieron que ha puesto una foto en la que era una pareja también sí se repite como esa idea como de pareja no sé por qué bueno creo que es tan fácil como que habrán hecho un guión y habrán dicho que hay que detenerlos con pareja porque dos da como más miedo que uno no sé porque luego tampoco a veces parecen súper inteligentes y luego a veces hacen cosas que tienen como poco sentido cuéntanos Olmo este es el ejercicio falta una ¿no? falta la primera no sé ¿te vale que empiecemos o sea ¿te vale que lo pongamos como así? es por no meterme en el mail y descargármelo otra vez pues cuéntanos que bueno o sea tú pediste lo de hacer una especie de bueno no me quedó muy claro lo que pedías pero me quedé con la palabra mapa y contar algo y bueno estuve en el hospital unos días o estuve un día una mañana y con imágenes que cogí allí y tal de hacer algo pero no no me salió nada así entonces me metí en la herramienta de Google Maps como investigando a ver qué hago con todo lo que tengo aquí que solo tenía el móvil no podía mover y tal y con el circulito este que te genera el mapa de Google entonces ese azul que se ve al principio me metí en ese azul como ampliando la pantalla del móvil y empezaste a hacer ese juego de ampliar y ampliando hacer captura ampliar captura ampliar en total hay como 400 o 500 capturas del móvil entonces la rejilla esta es cómo se quedan en el propio móvil que es como se visualiza la galería entonces hacía la captura de la galería iba modificándolas y a base de hacer eso una y otra vez un tollo iterativo de repetición se van generando las cuadrículas estas que son como al final es como un mapa pero bueno la idea no era que pareciera un mapa sino que quería ver cómo como que lo pasaba cuando iba de pronto ampliaba una parte reducía o me quedaba con un trozo veía estas fotos por ejemplo el defecto del JPG al guardarlo el PNG como otro mapa también no se me interesaba eso se me pone parece me parece un ejercicio de abstracción guapísimo más estando como un hospital como superloco y estas fotos o sea esta parte ya no por lo mismo la rejilla de la galería lo único que coge un trozo y al ampliarlo al ampliar la foto se ve como negro alrededor es una cosa de la galería entonces hace captura de todo eso ese juego me lo pasó bastante bien y este es un resultado que es un juego que es como un recorrido pero tampoco es algo que quiera contar algo esta parte me encanta la que estamos viendo ahora cuando le das un lateral de la galería y lo que tiene es una pantalla negra aparece como el tope de la galería te lo muestra así con ese como esa iluminación extraña entonces justo cuando hacía eso le daba a capturar y lo capturaba también y en pantalla es el móvil y las herramientas que tiene que son como muy básicas ya está ¿qué os parece chicos? me encanta a mí me gusta mucho a ver si veo desde aquí bien pequeñito creo que es la tercera de arriba abajo a ver dale una más uy a ver espera que es que esto creo que es la siguiente justo creo que vi algo en Facebook Olmo que habías puesto no a ver ¿cuál era? la que me había gustado mucho mucho esa esa es ahí hola eso me encanta me parece precioso ¿esta? no la anterior la de las crucecillas y esto parece una vista aérea una vista aérea de ¿no? de un dron es como rollo de salía de emergencia al hospital y es como Dios mío si hay una emergencia estamos condenados a muerte la imagen que tomé de inicio es una imagen de usted está aquí del hospital lo que pasa que no la ha metido es muy guapo una forma de divertirme a mí sí lo que me parece interesante es ir subiéndolo en directo a Instagram o de fuera y ver que iba diciendo la gente y tal y todo esto por el texto que nos pusieron el otro día de Lito Estelle oye que salió en vacaciones y es que viene a decir que ya no tiene sentido la hora final sino el proceso es el hecho artístico en sí o sea cualquier persona es artista cualquier persona diseña su página de Facebook su portada el nombre que se pone los comentarios es como todos somos artistas aunque no queramos nos obliga a las relaciones que tenemos hoy en día con la sociedad y todo lo que hacemos en esas plataformas y todo lo que volcamos ahí es nuestra obra y a mí eso me pareció genial y de hecho a Julia le he dicho que por qué no se hace un Instagram ya y tal estuve el otro día y ahí porque si si le dan estas cosas que nos cuentan en clase imagínate verlo en directo o sea no sé en directo me parece por ahí hay algo que hay que tocar bueno mola lo que has dicho el proceso bueno el ejercicio ya te dije que me flipó y la idea es eso simplemente como que os divirtáis y que en esa diversión hagáis un juego de abstracción entonces los que todavía no lo habéis dado darle un poco más de caña o empezar o los que no habéis tenido tiempo para empezarlo y el lunes que viene vemos otro otro bar si nos da tiempo aunque esté en proceso no importa o sea no tiene que estar acabado como y si pues yo seguiré os voy a enseñar otra foto pero que yo lo tengo ahí que estoy como esperando y como sabes que aunque tarde un poco más pues un poco más ¿vale? ok pues nada chicos ¿alguna duda o pregunta o cosa? ¿quiere repartir caña Inma? antes de no porque ahora queda como un poco chunga ¿no? vale dale es un arma no pues 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 nada chicos un abrazo muy fuerte currar y disfrutar esta semana os mandaré un mail para lo de las jornadas de pantallas abiertas ¿vale? y te mando un par de ideas de cómo solucionar eso Lua vale guay te lo contaré ¿vale? de qué herramientas tiene la plataforma y cómo podíamos hacerlo vale guay pues así llevamos alumnos de la escuela donde voy a estar a Blank Taper va a ser guapo en plan no no eso no mola mola Blank Taper el online acuérdate online online bueno bueno chicos un beso muy fuerte a todos buenas noches chao chau chau